Escapémonos Donde no haya más que ver en tus ojos Escondámonos de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas Para que estemos solos amor, el universo se nos quede en un abrazo Donde se esfumen estas dudas y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos amor, en un día sin fin Sin preocuparnos más, del que podrán decir Donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende el amanecer Saber que estás ahí, que estamos solos Escapémonos por necesidad Nos debemos tanto Si el amor está, no hay por qué esperar El dónde o el cuándo Escondamos de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas Para que estemos solos amor, el universo se nos quede en un abrazo Donde se esfumen estas dudas y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos amor, en un día sin fin Sin preocuparnos más, sin preocuparnos más, del que podrán decir Donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende el amanecer Saber que estás ahí, que estamos solos Para que estemos solos amor, para que estemos solos amor, en un día sin fin Sin preocuparnos más, del que podrán decir Donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende el amanecer Saber que estás ahí, que estamos solos Escapémonos Escondámonos Escapémonos Escapémonos Escapémonos